¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué me han dado? Vale, me han dado un traje Azul, me gusta el azul Me han dado para la nueva Starting Blade Ah, no, vale No me han dado nada nuevo Ah, si esto me han dado, pero yo Eh, para nivel 9 No pasa nada Vamos para allá, para hacer una quest Ya veis que el level Y el tema de la quest Es fácil No es complicado, la verdad Y eso Es fácil No, no, no No, no, no No, no No es tan guapo De verdad que los efectos especiales Y los efectos de la skill y eso Tan chulo, eh La cosa como son Y ahora Hay que volver atrás, ¿no? Pues voy a usar el teleport que está ahí Y vuelvo al teatro Vámonos Yo creo que hay una instancia Si Es una instancia, a ver Uy, es interesante poder entrar No sé si hay aquí un menú de instancia Tampoco sé si es para el jugador Si es para dos Vale Vale, espada, déjame el 9 No, tampoco es que me quede mucho para entrar Para llegar Mira Vámonos Bueno, ya usamos primero un teletransporte Es rápido Es efectivo y bueno ya cumple y el aspecto como ya he visto mola y hombre he quitado de medio bueno pues ahora voy a la primera tanqueo y esto es unizagel un nuevo casco y esto es vale perfecto y esto es vale force h vale pues me encuentro un poquito para vender toda mierda uy he visto aquí ya recorraron vale bueno vamos a irnos ya no he visto cual era el menú de distancia aquí aquí perdona aquí no me da cuenta eh v b n joder ya no me acuerdo cual era el menú de distancia no me acuerdo no que no me da cuenta de cual era el botón vamos a ir a consura vale y a ver eso a ver que se cuenta y si podemos vamos a ir a esa distancia eh si podemos también a poca llora tiene que la atriz de poca llora mujer go to monger base vale eh allí de ok no ok volvemos a lo mismo ya no se que botonera para el menú de de esto instructor son leal shock vale ¿puedo vender mierda? si perfecto gracias y esto 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 la distancia que se nos va a molar yo no lo he visto por cierto vamos seguramente será para uno porque suelen poner eh esta cosa para uno si me ha cargado realmente siempre la primera distancia que te suelen poner suele ser para uno para que te familiarices familiarices con la distancia y bueno ya aprendas y ya está y pillas un poquito de equipo y me ha quedado por cual es como a yo un jaramel vaya pedazo de monos si pues eso vaya pedazo de monos esto es una distancia muy mona es una monada a distancia es una monada a distancia ahí ha reventado ah vale ha reventado todo ahí venga 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 toma patilla de goma pero ataca ya pero ataca ya muy allá que te pasa epa 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 cuidado no se que puede haber pasado epa nada no ok que bonito cuanto bonito hola hola oh un impact no n se pone se pone recién vaya bien oye hombre joder no es buena mierda pero no es para mi no si hago un impact ruendo no reviento la cabeza n así que te pasa ching ching se llama ching ching se llama ching ching como como el tío el tío el tío de la gafa uy me ha dado fui de bullering evasion oye voy a poner hombre para algo bueno que me han dado ágil y mira este es mejor que el que tengo ah el ataque tipe currilla si pero pierdo bueno hombre este es mejor por favor quile demasiado típido eh te pasa gangue aca ya oh no me mates pobre bonito en la otra qué quiere es para el micro que malo parece ese firón en su baño me está tocando el material no me gusta me saca tengo un poquito de lag tengo un poquito de lag y no me gusta nada para ungratear equipamiento voy a pegarme porque creo que me van a ganar un arma impactuado me tomas como un pikachu vale joder mira que hay peña lo veo absurdo tanta peña para matar a un buen guillante para matar a un buen guillante oye hombre Oye, la verdad es que dan con la chat Que toda la pedra esta de Abeliti Y un gran score Mola un huevo, eh Venga, aquí te marcas donde hay jefesillo Mola, mola, mola El puntazo se mola Que te marcas donde hay jefesillo Vale, no me, no me, no me, no me Vale, hombre Te arrebienta Vale, hombre, para fuerzas y orden Me quedo con los rebeldes Yo creo que se han encapado o que pueda pase Aquí Pues bien, podrían echarme una mano Porque son súper amistosos De esos Chachi Pokémon Que no hacen daño a nadie Vale, vamos Monge, eres un monge Impactuano Vale No, no le quita mucha vida Se mete dentro de una barricada Inventando protegerse de mi ataque Toma 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 Pastilla de goma Eso feo Que lagazo más rico que tengo Que lagazo más rico que tengo Pero vamos Lagazo rico, eh Lagazo rico Gracias Voy a ir por aquí Evitando A ver Que ha sonado Por aquí Vale Vamos, oiga Este Voy a ir agarrando No voy a entrar A los que harían me contado Porque va a ser Va a ser un lío tremendo La verdad Venga Otra piedecica de esta Me mola, me mola Me mola Me mola Que me den Con su cara Esta Porque si puedo Aprender más de ella Y Bueno Y Explicaros en un futuro Para qué sirve Totó Se llama No me toques Totó Vale Dime que me ha dado Algo para mí Joder De verdad ¿Cómo pasáis? Vamos corriendo A ver si voy a por el último Que te haría al final Sí, pongo A ver Sé que el último Porque te haría al final Algo fácil de lucir Vamos No se moja Vamos Esto que es Forse Full Archer Venga Ahí está Me ha limpiado Me ha limpiado esto Va a entrenar Un poquitos No me va a dañar El problema Sí, tengo mucho lag Guau Porse Blader Equipado Hombre, claro Hombre Vamos a darle a P No le voy a ir a C Vale Forse Core Un lado Uno Podemos ponerle Uraic Core Forse Core O Abilita Core A ver Si puedo Abilita Core Si puede Ahí está Ahí está Vale Me hace falta A esa mierda Creo yo Vale Vale Y si pongo esto Vale Vale Este Y Ha fallado Igual está Bueno Y ahora mi pregunta es Eh ¿Cómo puede hacer Lo de aquí? Porque ya ha hecho La Dangeon Y ahora ¿Cómo Sale por aquí? Ah vale Ahí está Pero antes Que muero Feo Ah vale Es que Estoy con la cosilla Digo A ver si me sueltan algo Chachi también para mí Bueno Para mí Algo chachi Y si me sueltan Y si me sueltan algo Y si me sueltan algo Guapo Bueno Este va de la mierda Vámonos Si ya Por más que Rebusque Siempre puedo Entrar A farmar La distancia Que no sé Aquí el sistema De distancia Cómo va Si va por tiempo Va por la entrada Como No sé Pero bueno Es cuestión De verlo Y analizarlo La distancia Es muy sencilla De único camino Simplemente Para hacerla Aceptar la cual Y pillar Algo de equipamiento Y bueno Ya Me pillo algo Me hubiera gustado Más pillarme una arma Me han dado unos guantes Y varias joyas Bueno Varias joyerías También está muy bien Y hemos visto Cómo funciona El tema del core Los great core Hay que volver A la capital Vamos para allá Y Vamos a ir acabando La cuesta Y el vídeo ¿Vale? Vamos a ir A por la A por la risueña Risueña porque Se me está llorando La tía Bueno Para ser una monja No voy a equipar Su arma va a darme Gracias Mujer de gracia Los 10 Y creo que ya Puedo equiparme Lo que me ha dado Sí Baby 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 La otra Puedo equipar Su arma Es Mal Mos Blade Y esto es Bueno Bueno pues no me han dado Nada Que digamos Que me puedo exponer Bueno Las partes De lo evidente De lo que ya me he equipado ¿Veis? Force H H Todo Va Bueno pues yo Ya he visto Uy Equipo de administración Ya me están dando aquí Cuál rara En fin Espero que os haya gustado El episodio de hoy De Cabal 2 Con nuestra Force Blader Y como no Bueno si te doy problema Para registrarlo Decídmelo O algo Y si es parte de hacer un vídeo Haré un vídeo Sin más Muchas gracias Hacéis like Y favoritos Seguidme en las redes sociales Instagram Twitter Facebook Google Plus Y como no Si no os ha registrado O registrado Si no os ha seguito En mi canal Suscríbete Y nos vemos En el próximo vídeo Like favorito Poyoro Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós